Partes de este video, ha sido tomado de otro canal con el objetivo de demostrar a nuestros suscriptores, la realidad de la dictadura cubana. No nos hacemos responsable por los daños auditivos, que puedan causar. Recomendamos discreción. El uso justo, es una ley de Estados Unidos que permite la reutilización de material protegido por derechos de autor en determinadas circunstancias, sin obtener el permiso del propietario de los derechos de autor. Sin embargo, el uso justo, se determina caso por caso, y los diferentes países, tienen reglas diferentes, sobre cuándo es aceptable usar material. Sin el permiso del propietario de los derechos de autor, en los Estados Unidos, los trabajos de comentario, crítica, investigación, enseñanza o reportaje de noticias, pueden considerarse uso justo. El mundo fue utilizado por el régimen cubano, y ya en Cuba no le servía para nada este personal. Nefasto. O sea, estoy diciendo que el gobierno cubano le está mintiendo al pueblo al publicar falsas noticias. Por eso me tengo que defender del gobierno cubano. Porque con falsas noticias, sin confirmar y violando toda la ética profesional, jurídica y revolucionaria, intenta y se hace cómplice del fusilamiento moral de mi persona. Ahí, tú te das cuenta que es la revolución cubana, y que hizo la revolución cubana, o que hace el Estado cubano con los seres humanos, que los acaba, los desbarata. Esa es la realidad del mundo García. Yo he 20 años he defendido a Cuba de toda esa mierda y esa infancia. Tú, como tu nivel de sumisión, de perro rabioso, tu nivel de inmoralidad, tu falta de hombría, hace que tú pienses y creas que verdad tú puedes estar, o esta gente te aprecia. Por eso, ¿qué imagen tiene mucha gente de mí en Cuba? La que el gobierno le da. Y sobre la base de una mentira, sobre la base de un fraude, sobre la base de la poca ética. Entonces estoy defendiéndome del gobierno de Cuba. Porque están actuando en contra de los principios, en contra de la ética. ¿Cómo van a pedir ahora que toda la prensa gusana los difame y no los difame? Si ustedes son cómplices y parte de la difamación, de la mentira, del amarillismo y de la poca ética, pregunto yo, pregunto yo. El mundo, el poder en Cuba, desprecia a los tipos como tú. Porque el poder en Cuba sabe que tú eres un oportunista. Y te utilizó como utilizado a millones de cubanos. O a miles de cubanos. Que le han servido fielmente. Y después terminan en condiciones infrahumanas. Olvidados por esa misma revolución socialistas. Que ellos defendieron a capi espada. El gobierno cubano que ha dado la orden. Que a mí se me puede destruir. Y posiblemente ha dado la orden. Que se me destruya. Pero me tienen que destruir. Me tienen que destruir. El mentiroso del mundo, porque es un mentiroso. Apantallaba a la gente. Que él tenía relaciones con Díaz Canel. Y con la dirigencia de Cuba. Todo esto era una gran mentira. Y mucha gente le compraron. Muchas personas le compraron. La mentira a Elmundo García. Y se la creyeron. El mundo es un estafador. Tiene la bendición del gobierno cubano. Y la prensa cubana a sus pies. Porque esto no había pasado jamás. Pero ven que esto es una mafia. Y ustedes ven. Como toda esta cantidad de mentiras. Que ahora el gobierno cubano. Publica en su prensa oficial. Ustedes ven como esta cantidad de mentiras. Que el gobierno cubano. Continúa. En falta de ética. Y de principios. Principios periodísticos. Y revolucionarios. Con total falta de ética. Que el gobierno cubano. Le da cabida. En su prensa oficial. Al costo. De denigrarme. Al costo de aupar a un mafioso. Al costo ese. Creándome daños personales. Económicos. Morales. Humanos. Daños personales. Económicos. Morales y humanos. Me ha creado el gobierno cubano. A través de su prensa. Oficial. Publicando mentiras. Difamaciones. Contra mí. Está bien. Clarito eso. Y ustedes ven ahora. El amarre mafioso. Para que venga el otro. Que es un cobarde. Que votó contra la constitución. Y contra Díaz Querel. Para que el otro venga. Entonces. A denigrarme. Aún más. Pero el gobierno cubano. Le parece bien. Poner a su servicio. A la prensa nacional. Mintiendo. Y exaltando. Al costo de. Fusilar. Los principios de gente. Que hemos puesto la vida. El gobierno. Cubano. Es el responsable. De todo esto. El gobierno cubano. Es el responsable. De todo esto. Les voy a dejar repetido. Y esto tiene que hacerse viral. Tómenlo. Todo el que quiera. Tómenlo. Este es el Hermundo García. Que hoy. Hay una plataforma. De pedir investigación. Al SBI. Para que. Hermundo García. Sea. Investigado. Por el Buró Federal de Investigaciones. Por sus nexos. Con las autoridades cubanas. Con el equipo de inteligencia cubano. En Cuba. Porque es un tipo también. Que ha apantallado. Ha mentido tanto. Que él mismo. Se ha embarcado. Por su forma de hablar. Y su lengua. Este. Amigo. Ya por tiempo. Termino. Pero este. Era un análisis. Que yo quería hacer. Sobre este personaje nefasto. Que se llama. En Mundo García. El mundo. Como tú me dices. El soldadito. Porque. Para ti. Como hice posta. En casa de Fidel Castro. Y en el Consejo de Estado. En la Plaza de la Revolución. Pero estar cerca del poder. Me sirvió. Para ver. Y conocer. Y conocer mejor que tú. Al poder de Cuba. Y tomar una decisión una vez. En el año 1994. De irme de ahí. Porque ese. Esa revolución. Yo no quería terminar. Como muchos. Excompañeros míos. Que llevaban muchos más años que yo. Y estaban desbaratados. Terminaron sin casa. Terminaron sin dignidad. Yo no quería eso. El mundo. Yo no quería terminar. Como tú. Estabas en La Habana, Cuba. Ese. Eres tú. El mundo. Te dejaste. Te dejaste engatusar. Te recomiendo que te leas. El libro. El elogio de mentir. El elogio de mentir. El elogio de mentir. El elogio de mentir.